Asociación Indígena Futa Koyaktun Koskos Mapu presenta Cultivando el Kumé Moñén Una serie de videos educativos fruto de la recopilación de conocimiento mapuche a través del programa Huerta Mapuche. Esta iniciativa es apoyada por el Programa de Difusión Tecnológica del Comité de Desarrollo Productivo Regional a través de Corfo. Capítulo 5. Ciclos de la Mapu y sus frutos. En nuestra cosmovisión mapuche, los ciclos naturales son Puquem, Pegú, Walún y Rimú. Cada ciclo tiene sus características y están asociados al trabajo en la huerta. Puquem. Es el periodo de frío, nubes y lluvias abundantes. Es el comienzo del ciclo de trabajo en la huerta, luego que la tierra ha descansado. En este tiempo están en la limpieza, en descanso, pero hay cosas que ya se pueden sembrar ya en este tiempo. Por ejemplo, en junio ya se puede sembrar abas, arvejas y papas también, porque las papas que quedan bajo tierra nacen, se aporcan y dan primero. Así que no se va a apobrir las papas si las siembran en este tiempo. Tenemos ahí lo que nosotros cosechamos, por ejemplo, las arvejas, los porotos, eso da una pajita y eso se está digeriendo ahí en la tierra. Se están amontonando las hojas para tener el abono. ¿Qué tiene usted en su huerta? ¿Es abundante? ¿Le falta? ¿Qué cosas está produciendo? ¿Qué cosas mantiene la huerta en esta época? Los zapallos, ya se terminan, los tomates. Con la helada ya se van terminando. Y las que duran permanentemente son los repollos, por lo menos que duran. No se helan. Tampoco se helan las acelias. La helada no le hace mucho efecto. Es tiempo de empezar a preparar la tierra, transplantar y reproducir las plantas. Veo ahora en junio, julio, que volvió el brote de los árboles, el brote de la siembra como las habas, arvejas, la lechuga. Y las espinacas también. Y eso como que eso nace solo, como que no sé mucho, mucho no le ponemos mano en este pecho porque es muy helado. Salir temprano en la huerta, ¿no? Tener que ser más mediodía, más o menos. Además, los bosques nos entregan variedades de hongos para complementar nuestra alimentación. Bueno, está el changle, está el pique, está el gargal, que ya ha ido pasando, ya sí. No sé si el changle queda todavía. Bueno, en mi sector ya no se ve. Ya no se ve porque no se ve el pique, no se ve el changle, porque se aplagó los campos alrededor de eucalipto y pino. Durante el poquén se renueva el ciclo natural. De acuerdo a nuestro timón mapuche, aquí ocurre el guiñol tripante, donde todo vuelve a renacer. Es el momento culminante para sembrar la gran variedad de semillas que hemos intercambiado. El chasquinto era dar nuestra semilla y también recibir semillas. Ese era el chasquinto. Hace que no se ve, que no se ve, leímos semillas que no se ve, y el hubo que no se ve, y no se ve. Y no se ve. Y ahí está, y la mía no se ve. Y no se ve. Hacíamos eso. Se deben preparar los suelos, incorporar las plantas medicinales y ornamentales para que nos ayuden a combatir las plagas, atraer polinizadores y mantener la biodiversidad. Bueno, es el renacer, porque se supone que es la época donde estamos en pleno cultivo, mucha gente ya sembrando. Afortunadamente, yo diría que yo, en el caso mío, ya sembré mi predio. Ya tengo hartas habas, hartas papas sembradas. Estoy también sembrando arvejas en este momento. Así es que, contenta. Las variedades de arvejas, porotos, maíz, papas y quinoa o quinhua, ya sembradas, esperan la energía del sol para brotar y crecer. Respetar los ciclos lunares en el trabajo de la huerta nos permitirá tener abundancia en las cosechas y semillas fuertes y sanas. ¿También el tema de la luna? ¿Todo ese tipo de cuestiones? ¿La huerta ocupa? Todo se siembra con la luna. ¿Todo con la luna? Toda la luna. Ahora está ideal para trasplantar. Ahora estamos en... Ninguante. En Ninguante. Mientras tanto, el bosque nos sigue proveyendo de digüeñes, yauyau y otras variedades de hongos que son los quienes han convivido y respetado estos espacios saben reconocer y encontrar. Sí, está el digüeñe, por ejemplo. Sí, que es exquisito, que ahí lo podemos disfrutar como ensaladas o hacer guisos también. Muy ricos. Por ejemplo, viene el fruto del coihue. A continuación, unos 10, 15 días más ya se empiezan a ver en los árboles. Viene un producto también que es muy escaso, cada vez se ha hecho más escaso todavía, que se llama ñeloi. Y recuerdo que cuando era chica lo consumíamos mucho y había abundancia de ello. Y ahora, lamentablemente, con todo este tema de la deforestación, ha quedado la embarrada y cada día estamos extinguiendo toda esa maravilla, esa producción. Al final de este periodo, tendremos los primeros frutos de los sembrados para entrar en el tiempo de la abundancia. Hualung. Es un periodo de gran presencia de luz, humedad y calor solar. Nuestras siembras alcanzan su mayor esplendor. Existe abundancia de frutos en la huerta y en el bosque. Maduran cereales y frutales que nos dan su sabor y dulzor. Abundan especias como la arveja sinila, el arvejón blanco, las habas, los porotos, el repollo, las lechugas, las zanahorias, las cebollas, las chalotas, los ajís, los choclos nativos como apungua y otras verduras que se han incorporado a esta zona como el tomate, el pepino y especies aromáticas. ¿Cuánto me viene? ¡Ah, el chacú! ¡Chacú! ¡Ah, yo tengo semillas! No, lo mismo el tomillo que el chacú. Estas semillas son neta ahora mías. Mías de atrás. ¿Pero de dónde las obtuviste? Yo las obtuve, por ejemplo, las chalotas de allá las tuve de mi abuela. ¿Las chalotas antiguas de tu abuela? Antigua de mi abuela. Esa es de la antigua antigua. Interesante, oye. A mediados de Gualún ya tenemos que cosechar y guardar nuestras semillas para llevar más adelante a los chalotas. De este modo también aseguraremos una alimentación variada y la producción del próximo ciclo. es tiempo de reposo y descanso. Se guardan las cosechas para esperar el puquén. Se va sembrando primero lo que va por ejemplo ya ahora en mayo a julio a diciembre para diciembre. Las huertas se limpian. Es momento para recoger abonos de animales y proteger los suelos. En el bosque los árboles también inician su periodo de reposo. Se recolecta la avellana nativa llamada añefín y la murta entre otros frutos. En todos estos ciclos el agua es la que activa la vida. Cada vez es más evidente la escasez y dificultad de acceso del vital elemento. Esta situación preocupa a huerteros y huerteras. ¿Y cómo desaparecen nuestras aguas? Pero desaparecen también porque nosotros no tenemos esa conciencia de cuidar el agua. Lo que yo estaba diciendo cuando estamos talando nuestros ríos o los esteros estamos permitiendo que el agua se evapore porque el sol le está dando ahí y el agua se evapora y cada vez va a llegar menos agua en su afluente hacia abajo o hacia el mar donde vaya o hacia otro río. Entonces también es importante de cuidar nuestro estero de cuidar nuestras vertientes y ojalá nunca dejar que nuestras vertientes queden expuestas al sol. Tiene que haber vegetación. Es necesario y urgente reforestar con bosque nativo proteger los cursos de agua y crear conciencia de cuidar y defender nuestros ecosistemas. Además tenemos que terminar con actividades extra activistas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria del territorio. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.